A solo una semana de la apertura de centros escolares en 24 entidades del país, se han registrado casos positivos de COVID-19 en alumnos y maestros, por lo que en 12 entidades se ha decidido volver al modelo educativo a distancia, pero persiste la negativa de parte de Andrés Manuel López Obrador y gobiernos morenistas de cerrar los centros de contagio, además de negarse a vacunar a menores contra el peligroso virus. En Tabasco, el domingo se reportaron 58 niños contagiados en escuelas. En Guanajuato hay al menos 13 casos y en Hidalgo se informó que dos planteles suspendieron clases presenciales. Los padres de familia han exteriorizado su preocupación por los brotes de contagio en las escuelas, pues no hay condiciones adecuadas ni infraestructura para cumplir con todas las medidas de prevención. Según informó Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, la estrategia no será cerrar aquellas escuelas donde se detecten casos positivos de COVID-19, sino realizar intervenciones selectivas. También en Veracruz, el secretario de Educación, Senyacen Escobar García, insistió en que las escuelas del Estado permanecerán abiertas, mientras los estudiantes se siguen contagiando.